¿Puedo terminar mi intervención? Pues es que terminó hace rato, quiero usar el uso de la voz. Ajá, ¿puedo hacer otra intervención? Ajá. Toda vez que la propuesta de suspensión no fue aprobada, y en virtud de que yo no puedo convalidar que se continúe esta sesión ilegal, inconstitucional, en la que todos sus actos son ilegales, y que de quedarme podría convalidar la sesión, y con ello incurrir en responsabilidades civiles, penales y administrativas, es que he decidido impugnar la presente sesión y retirarme de la misma. Con permiso, mi compromiso es con los guanapates. Hago constar... Hago constar que la regidora Celia Carolina Valdés Ventral abandonó la sesión siendo las 2 de la mañana con 6 minutos para que quede registrada en el acta. Así se retiró de la primera sesión ordinaria del Ayuntamiento Capitalino 2021-2024, la regidora Celia Carolina Valdés Beltrán, tras no haber sido aprobada su petición de suspensión de dicha reunión por minoría de votos de los presentes. donde siendo exactamente las 2.06 de la madrugada de este domingo 10 de octubre, en entrevista, la regidora expresó lo molesta que estaba por no haber sido notificada en tiempo y forma de dicha reunión, y la cual ella califica como un acto fuera de lo legal. Me siento muy molesta, me siento, me siento que me están haciendo menos. Tengo la misma, como puedo decir, soy par dentro de ese ayuntamiento. Yo no entiendo por qué hacen este tipo de cosas, es ilegal. Las citaciones a las sesiones ordinarias son 24 horas, con todo y sus paquetes del contenido de la sesión, jamás no las hicieron llegar. Entonces, yo no puedo permitir estos actos de corrupción, porque nos avisan en la sesión solemne, 1.24 terminó, nos avisan, yo no, o sea, llegué aquí 1.51, 3 minutos, no puedo checar todo el expediente. Entonces, para mí es una irregularidad, para mí es una falta de respeto, como yo como mujer. Indignada por las acciones del presidente reelecto, expresó procederá de manera legal, para defender sus derechos como miembro honorable del ayuntamiento capitalino. Y yo no voy a permitir que este presidente municipal me haga menos, porque es violencia política de género. No, en la ley dice que nos tienen que buscar en nuestro domicilio. Entonces, yo creo que del IEJ tienen el domicilio para irnos a buscar a nuestro, perdón, tienen el dato para irnos a buscar a nuestro domicilio, y yo creo que no les costaba nada solicitar al IEJ nuestros domicilios e irnos a notificar como lo manda la ley. Y fiel a no aceptar las justificaciones del presidente municipal, Celia Carolina Valadez Beltrán, no se retiró sin antes dejar en claro las agresiones que sintió por parte de Alejandro Navarro hacia su persona al este, fingir en más de una ocasión durante toda la noche, tanto en la toma de protesta como en la sesión ordinaria, no recordar su nombre. No sé si finge, o sea, no es tan difícil mi nombre, Carolina Valadez, o sea, no es tan difícil. Sí lo he notado desde que me empezó a llamar, me llamaba mal por mi nombre, entonces yo siento mucha impotencia, mucho coraje, y voy a impugnar todas las cosas ilegales, y claro, voy a denunciar su violencia. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora.